Música Me lesioné el 29 de mayo, me bajaron con el A y como jugué pocos minutos me bajaron con el B que tenía partido de Liga y en el minuto 20 o por ahí de la primera parte estaba conduciendo con el balón y me dieron una patada a la altura del perone y no puede seguir jugando y luego me hicieron la radiografía y vieron que tenía una fractura en el perone Bueno, entonces lo que estamos intentando ahora es estabilizar un poco el hueso para minimizar el impacto Primero vamos a hacer un poco de ejercicio de movilidad articular para calentar un poco Luego haces el skipping eso, vas subiendo un poquito más alto Luego con las gomas un ejercicio algo más específico del tobillo y toda la zona lesional Y luego a partir de ahí nos va a ir marcando un poco tu lesión a progresión Si podemos correr, hacer pases, cambios de dirección, cambios de ritmo Eso ya le va a ir marcando un poco tu dolor Vamos a hacer un poco de conducción de balón Olvidarte de hacer la pisada nada voluntaria, a ver cómo vas con el balón He realizado un poco de pase corto para ver cómo responde el perone al impacto del balón Ya tiene una ligera molestia, así que vamos a pasar a otro ejercicio para evitar ese aumento de dolor Vamos a probar qué tal los cambios de ritmo Y luego un poco de vuelta a la calma Trotando un poco, estirando Para recuperar pulsaciones hemos hecho trabajo de core Y ahora por último estamos estirando toda la musculatura implicada Para evitar que haya relaciones y aumentar la flexibilidad del músculo Que es tan importante como la fuerza o la potencia Que la de estar cansada no te haga hacer lo peor Lo más agresivo para tu lesión ¿Dónde vienen? ¡Adiós!